Un curso que se llama Asistente en el Arte de Cuidar, que es un curso de formación para cuidadores domiciliarios o institucionales de adultos o personas enfermas, que se realiza hace 16 años en todo el país, en casi todo el país, en algunas filiales, y va por su edición, acá en La Rioja es la primera vez, número 73. La universidad, en conjunto con la Fundación OSDE, propicia y promueve este curso Asistente en el Arte de Cuidar, orientado a aquellas personas que están realizando el trabajo del cuidado de adultos, como así también los que tienen vocación de servicio y buscan una salida laboral, es decir, está abierta a toda la comunidad y la universidad lo que va a aportar, aparte de la organización, la planificación, el aporte de los docentes. Tiene una duración de 202 horas. Con esta formación se puede, después se van a subir, los que hayan terminado el curso, a una red nacional de cuidadores domiciliarios, que entonces cualquier persona en cualquier lugar del país sabe quién está formado para realizar este trabajo, digamos. Este curso está pensado y diseñado para brindar conocimientos desde un campo del saber interdisciplinario, se los va a especializar en lo que es la atención y la protección de los adultos mayores. El cuidador domiciliario es muy importante destacar que no viene a ocupar el rol de ningún otro profesional de la salud, ni del enfermero, ni del médico, ni del kinesiólogo, ni del terapista ocupacional, sino que viene a ser un eslabón más dentro de la cadena de la asistencia a un adulto mayor. Por eso consideramos muy importante este curso, porque a través de este curso vamos a fortalecer lo que es el sistema de cuidados y a la vez vamos a evitar la institucionalización de las personas mayores, porque consideramos que los adultos mayores tienen el derecho de envejecer en la casa.